Dime que es lo que te pasa Que temor tu pecho abraza Quiéreme así con frenes y mi amor Como yo a ti Si tú sabes que te adoro Que eres cielo mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener Tu gran querer Decídete a entregarme el corazón Y así sabrás lo que es el amor Dime que es lo que te pasa Que temor tu pecho abraza Quiéreme así con frenes y mi amor Como yo a ti Dime que es lo que te pasa Que temor tu pecho abraza Quiéreme así con frenes y mi amor Como yo a ti Como yo a ti Con frenes y mi amor Como yo a ti Déjala que siga su camino Que la estoy vacilando Que la estoy vacilando Déjala que siga La mujer de Antonio es un dolor caminando Déjala que siga Cada vez que me voy a enamorar Que el fandango Déjala que siga Un romance cualquiera lo tiene en el fango Déjala que siga Un romance cualquiera lo tiene en el fango Que la estoy vacilando Que la estoy vacilando Que la estoy vacilando Que la estoy vacilando La gente dice que yo soy un menchado inspirando Déjala que siga Vámonos para la rumba mamá Que esto se está ya acabando Déjala que siga Pero mira mi cariño santo Yo te quiero No sé hasta cuándo Déjala que siga Andando Esa chiquita caballero Me tiene toco y soñando Déjala que siga Cada vez que la veo Mamá me pongo sabrosa Déjala que siga Andando Déjala que siga Su camino Y que siga Vacilando Déjala que siga Andando Conocer cosas buenas Que va a ser de mí Si se sigue El día Déjala que siga Andando Esa chiquita Ella me tiene De aquí De aquí De aquí De aquí